Hola amigos de fin de semana de Canal 14, aquí estamos echándole ganas en estos cambios, en estos fríos, en estas lluvias A la licenciada Valentina, un saludo A mi amigo Daniel ahí de Tacubaya, que es bien acá, es el artista Otro saludo, Brenda Karen Cuevas, Aron David Cuevas, no, a veces es Aron Cristóbal Cuevas Ese también es otro, le mando saludos a esos cuates A Don Leandro Cuevas Gutiérrez, un saludazo para que le vaya bien en su trabajo y en sus cosas, bien optimista Aries, que tienes que hacer, tienes que manejar las cosas, tienes conflictos familiares entre los hijos, están peleando y estás tuviendo que hacer No sabes irte de un lado a otro, manejate la neutralidad, la disciplina y la fuerza Un padre que retiene la disciplina no lo quiere, dice el viejo evangelio y el viejo testamento, los dos Pero lo que más que tienes que hacer es el sentido común, agarrarlos y hablar y manejar las cosas como va Tauro, tienes que manejar tierra Ahorita tuviste un problema muy fuerte laboral, te hicieron un boicot Wow Tienes que ser inteligente, no irte sobre el que tú creas, sino con el que tú sospechas, a lo mejor dicen que pensando mal, te atinas Es el momento que tu instinto es el que te va a salvar de esta bronca Géminis, ahorita si tienes que ser un poquito dos caras, tienes un problema fuerte, me manejo un problema, no sé, laboral muy, muy, muy pesado Tienes que manejarte un arma que no te gusta, que es la hipocresía, pero en este momento si te sirve por tu trabajo Es un mal consejo, buen consejo, no quiero que lo tomes a mal, pero los astros lo están diciendo ¿Qué nos está diciendo? Cáncer, ahorita pues vas a obtener lo que tú quieres, el ahorro, lo que has manejado poco a poco, está llegando Me gustaría que ya después de que tengas lo que tú tienes en la mano, vuelvas a ahorrar para ti, para los demás Porque muchas veces eres el auxiliador de los demás ¿Qué nos está diciendo Leo? Tu fuerza, tu fortaleza, tu liderazgo Nos está gustando mucho en esta temporada, pero estás olvidando algo muy importante Una cosa es la familia, una cosa es el trabajo y las amistades Estás tirando bordo a la familia por quedar bien con gente que ni es de tu sangre Ten cuidado con esta gente, porque esta gente te puede traicionar el día de mañana ¿Qué nos está diciendo Virgo? Te tienes que manejar como dice el Virgen, el magnetismo, la espiritualidad, el yo soy, el OM ¿Por qué? Porque ahorita estás en una fase de corajes, todo te está poniendo de malas Vete al yoga, man, vete a una natación y quítate el PH ¿Qué nos estás diciendo Libra? Tienes que ser más economista en tu vida Te quedaste sin dinero, no tienes que comer o quieres que estar vendiendo tus cosas y yéndote al monte de piedad Ubícate, el ahorro es uno de los mejores manejos y tú lo sabes hacer ¿Qué nos está diciendo Scorpión? Estás muy venenoso, estás muy grosero, estás muy grosera Estás que ya quiero mi trabajo, ya quiero que este baboso esté conmigo, ya quiero que esta me pague No es el momento, se están acomodando las cosas y tú tienes que ubicarte ¿Qué nos está diciendo nuestro buen amigo Sagitario? La rapidez que estás manejando tus cosas Son el mejor manejo que estás haciendo para seguir viviendo Es bueno que seas una persona ávida, que no te dejes engañar por palabras de gente envidiosa Es lo que yo te juro, Capricornio, déjate apapachar a la pasión de tu pareja Wow, déjate amar, pocas palabras déjate amar Estás en un momento dispensado porque viene el trabajo, eso Y te aman, te quieren apapachar, déjate Acuario, ahorita estás como en un manejo de vislumbre Llegó una gran idea, llegó algo, llegó algo que te va a equilibrar Algo que te va a decir, tómalo, no lo dejes, hazlo Pisis, ya se te quitó la crisis, ya, dale ahí Ahora lo que tienes que hacer es manejar las ideas en trabajo y echarle ganas Vas bien, retomaste el punto, te quitaste los vicios, eso es muy bueno Amigos de Canal 14, fin de semana en esta temporada de cambios Pido que pongan, para que les venga la abundancia, un vaso de agua Puede ser agua bendita, tres semillas, puede ser de frijol, de arroz y tres monedas Las dejan una semana, cuando termina la semana a los pies de un buen árbol Le van a pedir la suerte a los seres elementales Así no les va a faltar el dinero Esto fue todo en sus astros